Bienvenidos a todos. Quiero enseñarles esta cosa que hice. Se me vino a la mente hace unos momentos y quise calarlo. Básicamente lo que quería saber es si podía guardar suficiente energía en las ligas para producir electricidad. Y pues dije, voy a calar esto, vamos a hacerlo. Y pues sí, sí sirve. Aunque nada más funciona por un segundo y medio. Máximo. Pero era nada más para calarlo y sí sirve. Vamos a ver. Esto es básicamente lo que es una lamparita con nueve foquitos LED. Y este es un motorcito eléctrico que lo estoy usando como un generador. Y pues cuando gira, cuando gira va a producir suficiente electricidad para prender esta lamparita. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo unos sujetos a papeles que es los que voy a usar. Lo voy a detener aquí. Para que no se dé vuelta. Y acá lo voy a empezar a dar vueltas. La energía que se va a guardar ahí viene de mi mano, de mi brazo. Ok. A ver cómo se enreda la línea. Este es como los avioncitos estos que hacen de madera para volar y que usan una liga para que le dé vueltas a la hélice. Hélice y huele. Nada más que yo estoy usando este proceso para generar electricidad. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está bien de vueltas. Y voy a usar el otro sujeto a papeles para detenerlo ahí. Ok. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Cuando le quite el este, la energía que está aquí. Bueno, además lo puedo dejar ahí y ya está esa energía guardada en las ligas. La que yo le metí. Y ahora para que haga la electricidad, nada más le quito esto y va a girar el motorcito. Que está funcionando como un generador y va a hacer electricidad para prender esta. Ok. Pues nada más duró un segundo, como les dije, un segundo y medio máximo. Pero fue suficiente para producir la electricidad para prender esta lamparita. Como les digo, tiene nueve foquitos, LEDs. Y pues claro. Ahora ya comprobé que sí se puede guardar suficiente energía en las ligas para producir electricidad. Ya con esto que tengo comprobado, puedo hacer uno más grande. Aquí en vez de ponerle uno de estos aquí simple. Le puedo poner engranes, suficientes engranes para que nada más le dé unas cuantas vueltas. Y las ligas aquí den como cientos de vueltas. Para que en un segundo, unos dos segundos, ya esté listo. Y como les digo, pueda aumentar más ligas. Y esta pueda durar más tiempo prendida. Ok. Pues vamos a ver cómo se mira en lo oscuro. Bueno, ahora vamos a calar. Cuánto voltaje tiene. Avienta este motorcito. Usando las ligas. También me gustaría calar la corriente. Pero me parece que yo que se fundió un fusible. O algo no está trabajando bien el voltímetro. No puedo chequear la corriente. Pero por lo menos voy a chequear el voltaje. Vamos a ver. También desconecté la lamparita. Para ver. Para conectar el motorcito. Vamos a ver cuánto sacamos. Ok. Subió a 13.93. Sí, un poquito más de 13 voltios. Claro, nada más fue como un segundo. Pero ahí miramos que sí saca la electricidad. Y pues como les digo, quise nada más calar esto. Y sí sirve. Por si a ustedes les gustaría hacer algo, un proyecto, algo así. Claro, más grande, más ligas. Y si se puede para hacer electricidad, pues espero que este video les haya dado una idea para hacer algo así. Y... Y... Ajá, pues es todo. Básicamente es todo. Y pues muchas gracias por mirar. Y... Y...